En la siguiente nota le vamos a explicar qué es la violencia en línea y los años de cárcel que puede enfrentar a una persona por este delito. Niñas, adolescentes y mujeres han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, física, psicológica y emocional, simbólica, violencia sexual, patrimonial y feminicida. Delitos que son castigados con penas de uno hasta 50 años de cárcel. Por ello es importante que denuncie al agresor. Puede realizarlo en cualquiera de las 19 oficinas fiscales ubicadas en todo el país, las cuales están abiertas al público las 24 horas y en las delegaciones de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía brindará acompañamiento en el proceso y todos los servicios que ofrece son gratuitos. Algunas de las personas que han sufrido violencia retiran la denuncia por diversas razones. Pese a ello, la diligencia continuará hasta que finalice la investigación, ya que la Fiscalía persigue de oficio toda denuncia, aunque la víctima no quiera seguir con el proceso. Las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia presentan una serie de signos a los que debe prestarle atención. Entre los principales se encuentran baja autoestima, estrés, ansiedad, marcas y malestar físico, depresión, alteraciones del sueño, aislamiento y pérdida de relaciones sociales, sentimientos de impotencia, irritabilidad e indecisión, culpabilidad y problemas de alimentación. Si usted conoce a alguien que es víctima de cualquier tipo de violencia, puede denunciarlo de forma anónima. De esta forma, incluso podría salvarle la vida. Además, es importante que conozca qué es la violencia en línea, ya que ésta se refiere a cualquier acto cometido por el uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones, es decir, a través de teléfonos móviles, internet, videojuegos, mensajes de texto o correos electrónicos, ya que el artículo 28 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos señala que el que obligue, chantajee, amenaza o coaccione a una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad a enviar o remitir o transmitir audios, imágenes o videos de contenido sexualmente explícito, reales o simuladas o de su cuerpo desnudo con el propósito de obtener satisfacción sexual o provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios donde se cometen este tipo de delitos y debe tomar en cuenta que, según el artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere material pornográfico por cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de 3 a 5 años. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Mientras tanto, psicólogos...